Los mejores productos se producen desde su inicio. En Embutidos Sur Sur cuidamos de usar las mejores carnes, 100% frescas y de primera calidad. Por eso no producen agrura y cuidamos de su salud. Embutidos Sur Sur. Delicioso salchichón, mortadela, jamón, carnes frescas y ahumadas. Haga su pedido al 2783 4747. En toda la zona sur. Embutidos Sur Sur. Solo bueno.